¿Qué tal, cómo se encuentran? Estamos aún con estas entrevistas vía Zoom que hemos venido realizando a lo largo de esta pandemia pero también ustedes pueden ver a este gladiador que ya tienen ustedes en pantalla en una gran lucha que tuvieron apenas recientemente hace unos 15 días aproximadamente aquí en la ciudad de Toluca en Xionacatlán brindándose al 100% un gran luchador la verdad es que hay que reconocerle porque conoce todo tipo de lucha y se brinda al 100% dentro del cuadrilátero con ustedes Dark Horus bienvenido a Dark Horus a Lucha Libre entre nosotros en entrevista porque ya te vimos en función pero ahora te tenemos en entrevista Gracias, gracias te agradezco te agradezco mucho la oportunidad que me das y la oportunidad que me brindas de estar en esta entrevista y de antemano también te pido una disculpa ese día que me dijiste oye una entrevista te hice una entrevista y te dije sí pero la gente se fue conmigo para las fotos y eso y te lo juro que se me olvidó pero pues mira aquí estamos para reivindicarnos con ese pequeño errorcito y pues ahora sí que pues yo soy materia dispuesta aquí andamos para responder lo que sea y pues ojalá que que esta entrevista sea fructífera y que pueda ser buena para los aficionados y pues también para los aficionados de Dark Horus Así es un luchador que se ha venido desempeñando teniendo todo tipo de luchas como repito este día que te vimos aquí en Toluca fue en contra de damas unas damas muy recias muy duras nada suavecitas se fueron con todo hay un reto por una revancha pero vamos a tocar el tema de tu carrera ¿Cómo llega Dark Horus a la lucha libre? ¿Cómo le empieza a llamar la atención este mágico mundo como lo es la lucha libre? ¿Qué crees? Que desde muy pequeño mi papá me llevaba a las funciones de lucha libre pero yo no quería ser luchador o sea yo desde que me acuerdo mi papá sí me invitaba y pues nos llevaba pero yo entrenaba fútbol fútbol sóccer de hecho yo estuve en el fútbol desde los cuatro años hasta los diez más o menos estaba en una filial del Chivas estaba en una filial del Chivas y me entrenaban maestros brasileños pero ¿sabes qué pasó? que honestamente en esta filial era muy costosa realmente entonces yo me salí de pues de esa escuela de fútbol y un equipo me pagaba a mí por de fútbol rápido me pagaba a mí por por este por jugar y me pagaban mis uniformes y me patrocinaban los tenis y todo pero pasaba algo muy curioso que cuando yo le hacía caso a mi papá el director técnico me banqueaba y cuando yo le hacía caso al a mi papá al director técnico mi papá me dejaban hablar un día entonces este me acuerdo que un día llorando yo tenía diez años le dije ya no quiero ser futbolista ya ya no quiero y mi papá como si yo fuera un joven de dieciocho años me dijo este ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿no? y le dije pues quiero ser luchador entonces me decía él que me iba me iba a llevar a que me dieran una friega que por qué no iba a aguantar y ¿qué crees que fue un catorce de febrero del dos mil cinco que que fue mi primer entrenamiento de de lucha libre en la arena López Mateos y traes una una gran escuela esa de la arena López Mateos ¿quiénes fueron tus primeros maestros? eh mi primer profesor y con el que más he estado es este Rocky Santana con Rocky Santana estuve ocho años en la arena López Mateos ocho años con él desde que yo empecé yo empecé en febrero del dos mil cinco tenía diez años eh y en marzo cumplí once entonces pues estoy desde los once años por así decirlo pero con Rocky estuve desde los once hasta casi los diecinueve años entonces imagínate es el maestro con el que más he estado después tuve más profesores eh ¿sí los puedo mencionar? sí adelante todos después estuve entrenando con Judas el traidor gran amigo también este Judas el traidor de hecho es es mi padrino de lucha libre este eh después estuve entrenando poquito tiempo o sea estos los demás que te voy a mencionar con Judas estuve un año los demás que te voy a mencionar este han sido por por uno o dos meses o sea estuve con Negro Navarro como tres semanas estuve con con Coco Azul igual como un mes estuve con Último Vampiro como tres meses estuve con eh bueno y entrenando así que iba yo a los gimnasios a lo mejor pues no son profesores de lucha libre ¿no? pero pues entre los mismos compañeros pues ahí poníamos la clase y mi último profesor es este el el que en paz descanse el profesor Ángelo Demonio que me aventé un poquito más de un año con él y en paz descanse y y este creo que por ahí viene algo muy importante ahorita vamos a platicar de ello este pero es entonces ya un recorrido ¿cuántos años de carrera? ¿cuándo debutas tú? eh debuté el 23 de agosto del 2008 en en el lienzo charro aquí de Cuautitlán Iscali yo soy originario de aquí de Cuautitlán Iscali Estado de México entonces pasaron tres años y medio para que yo pudiera debutar eh gracias a Dios tuve muy buena preparación o sea fueron tres años y medio y y pues debuté a los 14 años y medio muy joven la verdad sí y ahorita de carrera pues ya son 13 años gracias a Dios son 13 años ya de luchador profesional sí es es una carrera muy eh ahorita vamos a platicar de logros y todo esto pero es una carrera joven con grandes logros un este un gran paso por la lucha libre tal vez mucha gente no no te identifique o no te conozca pero creo que todos hemos escuchado de Dark Horus sobre todo en esta parte del Estado de México ¿no? que este es no sé la arena López Mateos es uno de los emblemas para para la lucha libre mexiquense que es lo que nosotros pues tratamos de llevarle al resto de la república y que vean que pues sí está la arena López Mateos que está la arena Naucalpan pero está por ejemplo y un muy muy buen ejemplo es la arena Shaolin que fue en donde coincidimos y tuvimos el honor de conocerte pero también hay otras arenas pequeñas aquí en el rumbo de Toluca otros grupos pequeños de luchadores que también tienen lo suyo y no solamente es hablar de como repito Naucalpan López Mateos que hay muy buenos profesores y tú lo acabas de mencionar el maestro Rocky Santana el maestro Judas el traidor que creo que son de los mejores que están fuera digamos de una arena Naucalpan ¿cómo era el llegar al entrenamiento con el señor Rocky Santana? Híjole pues la verdad te voy a ser honesto yo estaba muy chico y bueno yo por ejemplo entrenaba en ese tiempo estaba por ejemplo Tormento Tormento tiene como un año más que yo luchando o dos años estaba por ejemplo Leviatán estaba Yakuza estaba Chucho el Roto y ellos eran mis ídolos o sea realmente yo eran mis ídolos y el único niño estaba por ejemplo un buen amigo mío que ya no lucha que se llama Samael era de los bastardos ajá y este y por ejemplo todos aprendí muy rápido gracias a Dios porque pues yo era el único niño o sea yo tenía 11 años y ya entrenaba con personas mayores de 30 años mayores de 20 años estaba ahí también por ejemplo entrenando el hijo de la alebrije también de hecho el hijo de la alebrije y yo debutamos en la misma función el mismo día entonces este estaba él entrenando cuando traía el personaje de de águila enmascarada junior que no has estado entrenando ahí pues son varios varios que ya dejaron de luchar que pues obviamente se quedaron por diversas situaciones pues obviamente se quedaron ahí en el camino pero pero si como tú lo decías hace un ratito hace unos minutos si es una carrera gracias a Dios ya pues son más de 16 años ahorita ya son 16 años y medio los que llevo en este deporte y yo tengo 27 años de edad o sea es más de la mitad de mi vida todavía estoy chavalón pero pero los entrenamientos eran padres digo yo no conviví mucho a lo mejor en esa edad porque pues obviamente tú entiendes que las pláticas de adultos son son muy diferentes ¿no? entonces yo los veía platicar y me acercaba y así como que cambiaban de tema ¿no? entonces estar con el profesor Rocky Santana me enseñó muchísimo me ayudó muchísimo me apoyó como no tienes idea porque gracias a él él me enseñó mi primer maroma o sea yo gracias a él sé lucha olímpica grecorromana intercolegial tumbling ras de lona entonces yo gracias al profesor Rocky Santana ahora sí que soy lo que soy ¿no? gracias a él pues estuve ocho años imagínate él vio parte de mi niñez vio mi adolescencia y un poquito ya le da pues un poquito mayorcito ¿no? entonces él me conoció en muchos aspectos obviamente ahorita yo creo que me llevo mucho mejor con él y no porque me llevara mal sino porque ahorita yo ya soy un pues pues sí ya estoy adulto ¿no? ya puedo entrar como que en las pláticas ¿no? pero pero sí él era una persona muy exigente a mí me tocó yo no sé si has escuchado de esto pero por ejemplo hace muchos años Rocky si no nos salía bien un ejercicio y este es muy sonado por sus alumnos cuando no nos salía un ejercicio bien nos daba así con una faja de esas del gimnasio de cuero nos daba en el espaldo o sea nos poníamos en cuatro y madres te daba el fregadazo y este y día después otros compañeros ¿verdad? que no voy a decir nombres pero se empezaron a quejar en la oficina entonces le prohibieron eso pero a mí todavía me tocaron los cinturonazos ¿eh? no y es es una forma también de ir moldeando la personalidad ¿no? por este a ver si como como se dice actualmente la generación de cristal no no permitirían no este no dejarían que les pasara eso pero estamos hablando de que la lucha libre no solamente es ah yo me voy a subir y voy a aventarme de la tercera cuerda hacia afuera del ring no o sea debe de llevar una disciplina el llegar puntual a los entrenamientos el tener un equipo bien arreglado el presentarse bien también a un entrenamiento con la ropa adecuada creo que todo eso también es lo que va formando al personaje y al luchador ¿qué crees? que sí te voy a decir algo y esto creo que nunca lo había mencionado en una entrevista pero pero qué bueno que tocas ese punto porque porque las ganas yo siempre he pensado yo siempre he pensado que el luchador nace no se hace yo creo que el luchador nace fíjate que a mí cuando me tocó entrar a la secundaria yo entré en la tarde precisamente para poder entrenar en las mañanas y por ejemplo el primer año mi mamá me llevaba o sea martes y jueves martes y jueves con Rocky pero después por ejemplo yo me iba solito entonces de aquí de Iscali yo tenía que tomar una combi que se hacía como una hora me dejaba ahí en el ahorrera que está ahí en el centro y de ahí yo tenía que caminar como 17 minutos para llegar a la arena López Mateos entrenaba y de ahí era regresarme y antes había yo no sé si sigan existiendo pero ahí cerca de la ahorrera bueno antes había un oxo una panadería y estaban unas gorditas y me acuerdo que martes y jueves yo por ejemplo terminaba de entrenar pasaba por una gordita me volví a subir a la combi me dejaba aquí cerca de donde yo vivía yo caminaba me bañaba y me iba a la secundaria otra vez caminando y pasaron muchas cosas porque por ejemplo lo que era el lunes y el miércoles yo hacía mi tarea en la noche y me tenía que desvelar entonces todo eso era para poder ir a entrenar mi papá me exigía buenas calificaciones y por ejemplo yo los lunes a mí todavía me tocó que me daban 15 pesos para mi gasto mi mamá mi tortita pues tu botella de agua y 15 pesos para una botana y yo por ejemplo tengo una colección luego te voy a mandar la foto yo me comprometo a mandarte la foto gracias una colección como de 400 revistas de lucha libre de cuando estaba guerreros del ring o sea no, no, no de un buen de verdad y cada lunes cada lunes pasaba por el puesto de revistas y gastaba mis 14 fíjate que gastaba 14 pesos en mi revista y pues me iba así nada me he comprado un chicle algo así pues total ya llevaba de comer ya llevaba mi torta entonces todos esos sacrificios hacen que que hoy yo valore y respete y respete tanto mi deporte que me ha dado tanto así es fíjate que ahorita que que mencionas lo de las revistas creo que yo tengo 30 años este nos tocó una muy buena época en cuanto a esa de de las revistas ¿no? yo me acuerdo también Superluchas este Luchas 2000 que eran las las más fuertes en aquellos tiempos después por ahí Récord intentó sacar una una revista no le funcionó mucho pero también también la la sacó creo que nos tocó una muy buena época en cuanto a eso y era era lo que nos mantenía informados porque no había redes sociales y lo hemos platicado muchas veces aquí con algunos otros invitados precisamente con el profesor Judas lo tuvimos hace un año más o menos de invitado también a él lo conocimos a él aquí en la arena Toluca cuando existía la arena Toluca y platicamos también de muchas historias con él ¿qué historia tienes? así un recuerdo que tengas de algún entrenamiento alguna función pues fíjate que con él él este me 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 gustó mucho entrenar con él hubo a lo mejor algunos factores que que no me agradaron del todo pero pero él como profesores es bueno es muy exigente te hace poner unas friegas que no te imaginas pues uno se pone hasta dar raquetazos y toda la onda ahí en la clase patadas y todo eso y la verdad es que experiencias a lo mejor que yo te pueda decir una que me haya marcado honestamente no porque todas pues es que llegar a un entrenamiento de judas siempre era dar lo mejor o sea si no dabas lo mejor pues para qué te subías él siempre ha sido muy claro así es entonces todas sus clases fueron muy buenas fueron muy recias y gracias a eso lo que sí aprendí de judas fíjate ahorita que lo estoy recordando él me ponía por ejemplo a pegarle a la pared y me decía no es que tú antes de que le pegues a un compañero tuyo primero aprende a conocer tu mano y yo hoy por hoy pego como pego por judas el traidor y vaya que tienes la mano pesada por ahí se escuchan algunos buenos raquetazos nos hablas de una camada que compartiste con este el profesor Rocky Santana también que es muy muy extensa y creo que de todos sus alumnos han sido todos destacados nos mencionas a Leviatán que es un excelente luchador la verdad es que yo lo admiro bastante es uno de los mejores que he visto porque dicen es luchador extremo no nada más se sube a romperse cosas y platicábamos eso hace unos días con unos primos que estábamos viendo la la lucha que tuvo apenas violento ya que en Japón no sé si la viste por el no es que no tenía la oportunidad de verla pero sí es muy buena lucha en el terreno hardcore y dice mi primo a ver quién se rompe la lámpara con mejor estilo le digo vela completa o sea no solamente se están rompiendo las lámparas a lo pendejo hay una secuencia que hacen de llaves de suplex es muy muy buena y creo que también eso es lo que le admiro a Leviatán si hay muchos luchadores y también lo publiqué hace unas semanas cuando fue la lucha de mesas sillas y escaleras en Naucalpan que si nos van a dar luchas de corte extremo de corte de sillas mesas y escaleras y van a tener una gran calidad creo que el aficionado también lo va a agradecer y también ustedes como luchadores ¿no? sí claro el luchador debe de ser completo yo admiro mucho yo no me considero un luchador extremo sí he tenido muy pocas luchas a lo mejor han sido tres cuatro en toda mi carrera en callejera sí he tenido muchas súper libres igual pero así extremas que yo te diga que hubo tachuelas alambre sillas mesas escaleras unas cuatro yo creo que sí unas tres o cuatro en toda mi carrera porque realmente respeto mucho pero pero no no me gusta ¿sabes? porque si de por sí la lucha libre ya está muy mal pagada te imaginas que te quieran dar X cantidad de dinero por por lastimarte y y que a lo mejor puedas quedar inhabilitado unos días entonces la verdad es que no no sé no es como como algo que que yo esté buscando ¿no? porque es muy es muy poca la paga para todo el riesgo o sea de por sí uno arriesga su vida cada que sube luchar te imaginas que te paguen 10 pesos es un ejemplo ¿no? 10 pesos más pero que te pases 4 o 5 días en cama o sea realmente no creo sin embargo lo respeto lo respeto y admiro a quien lo hace y y las pocas veces que lo he hecho lo he disfrutado como no te imaginas de verdad porque como que el cuerpo ya te lo pide ¿no? te lo va pidiendo la misma adrenalina ¿no? que se va sintiendo sí exactamente ahora este ¿cuáles han sido tus mayores triunfos dentro de de la lucha libre? digo creo que tu debut es un momento que te va a quedar siempre grabado en la cabeza sí claro no mi debut fue muy desastroso muy desastroso yo pues no tenía un equipo de lucha libre este yo era luchador olímpico entonces pues yo traía una butarga olímpica traía unas rodilleras que no eran de lucha libre las compré en una tienda de deporte pero no eran de lucha libre con unas botitas Everlast blancas y este y a media lucha se me estaba saliendo mi boxer y luego era amarillo imagínate ¿no? bueno entonces pues bueno fue una fecha muy significativa para mí es una fecha muy significativa porque ahí fue como que el parteaguas ¿no? o sea sí en el 2005 inicié pero en el 2008 siento que es cuando dices bueno es de aquí para adelante ¿no? así es y pues a lo que te refieres a los logros que tengo y eso ¿no? sí aparte del debut tengo una máscara que esa la gané no recuerdo el año pero esa la gané en Jojutla Morelos esta la gané se la gané a Darkfly tengo tres cabelleras este es una de Darkstreet un luchador de este de por allá por el distrito la cabellera de Gárgula de Gárgula Extreme esta fue en la arena de Coctitán Iscali no sé si ubique esa Gárgula el que era de los chelangos perros ah ya sí 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 esta en Mamaluchas ajá y le quité la cabellera a Cyberpunk que es el hijo del profesor Judas Alfredo campeonatos he tenido el campeonato nacional welter versión Auli dos veces eh tuve el campeonato peso completo de la arena caracoles eh tuve el campeonato extremo del estado de México sin ser luchador extremo sí 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 lo claro lo claro este campeonato la verdad es que me duró un mes y dije no vámonos porque sí sí no ibas a traer atrás de ti a los porros no me invitaron a lo lo gané pues la verdad pues no sé o sea vaya por por estrategia quizás no así es y al mes lo expuse en una lucha extrema y obviamente lo perdí pues yo no soy luchador extremo eh he tenido campeonato el campeonato de tercias cuando yo tenía a mi facción que se llamaba los iluminatos fuimos los campeones los primeros campeones de tercias de la arena chimalpa eh he tenido el campeonato de parejas de la arena oripower una arenita de aquí del estado de México eh cuál más sí yo creo que son todos eh tengo eh bueno fui revelación del año dos mil nueve en promociones MG fui revelación del año dos mil diez en promociones CWF fui técnico del año en en el dos mil once en promociones MG y hace poco gané la copa uno veinte que es de de la arena gladiadores chimalpa eh gracias a Dios este se dio la oportunidad y gané la copa uno veinte donde participaron luchadores de Naucalpan de la López Mateos independientes de ahí mismo y pues gracias a Dios eh se pudo se pudo ganar ese 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 trofeo estaba bonito eh mide uno veinte de hecho así sí mide uno veinte de los pesados de los chonchos sí y también fueron veinte participantes ok no y de dónde el el origen del personaje porque es un personaje eh enigmático no o sea este hablar de de lo que fue Horus de lo que significó para la cultura egipcia creo que eh tiene mucho significado también por ahí este para ti que cómo cómo llegas a a decir este va a ser mi personaje eh mira yo estuve luchando antes con otro personaje sí lo puedo decir porque nunca perdí la máscara este digo nunca perdí la máscara entonces pues sí lo puedo decir nunca me han ganado la máscara yo luchaba con el personaje de Dark Misterio y después eh yo fui a estudiar yo estuve alejado como dos años de la lucha libre porque yo me fui a Colombia a estudiar a terminar mi carrera bueno me fui de intercambio ya llegué y nada más aquí este hice un año y medio más y ya para para cumplir mi carrera universitaria este y como ya haz de cuenta que yo sentí que Dark Misterio ya estaba obsoleto como abandonado ¿no? sí sí entonces yo llegué y dije ya no puedo ser Dark Misterio o sea porque ese nombre me lo puse eh bueno por el Dark fue por por una cosa ahí personal que me pasó y Misterio fue por mi admiración a Rey Misterio y yo era o sea yo cuando inicié un luchador de 65 kilos 50 y tantos o sea muy delgado era técnico era muy aéreo y este cuando llegué como que ya llegas más grande obviamente ya llegas con otra personalidad pues ya agarraste cuerpo ¿no? entonces yo dije no o sea voy a hacer algo pero que sea propio y este pues gracias a Dios me gusta mucho mi personaje eh cuando yo elegí el personaje de Dark Horus eh ya existía Horus que ya no lucha del Consejo Mundial y ya existía Rey Horus entonces yo dije bueno pues ya existen ellos y dije pues yo me voy a poner voy a seguir conservando el Dark y voy a poner Dark Horus porque de hecho mi nombre mi nombre real es egipcio también ok entonces este yo o sea desde siempre a mí me gustó la cultura egipcia y de hecho el diseño de la máscara es original es original es originalmente mío eh y el personaje igual entonces pues pues eso es fue por eso que surgió y la verdad es que no me ha ido nada mal la verdad es que he vendido como 30 máscaras les gustan mucho a la gente mis máscaras y creo que que nunca he decepcionado con los colores o con una nueva versión de de la máscara ¿no? porque solamente la la primerita de Horus es la que he sacado más veces ¿no? bueno la que he mandado a hacer ok pero lejos de esa tradicional que yo le llamo de esa máscara tradicional todas las máscaras que yo he sacado todas 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 son diferentes o sea no hay una que sea del mismo color de la misma tela no todas son diferentes salvo por ejemplo he sacado como tres o cuatro de lentejuela reversible ok pero todas son de diferentes colores o sea trato de variar y ninguna máscara a mí es igual por eso la gente que me compra máscaras sabe que pues que no van a tener otra igual o sea que son piezas únicas así es así es ahora pues ya para terminar este 2021 viene un un homenaje muy muy importante allá en la arena López Mateos para uno de tus profesores precisamente creo que sufrimos dos golpes fueron muchos pero creo que por la manera en la que se van estos dos grandes personajes y por cómo se van tan consecutivos podríamos decirlo así este creo que nos marca todos los aficionados y también a ustedes como luchadores y creo que los los marcan los marca mucho en los decesos tanto de ángelo demonio y obet no sé este ahora viene este homenaje que va a ser un cartelazo sí 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 este este 25 de septiembre pues ha puesto pues ha puesto mi máscara no nada más y nada menos nada más una muleta no deja de la ruleta en una lucha que no te digo que no es mi estilo no sin embargo digo pues hay que hay que echarle ganas y sí fíjate que que yo creo que de todos mis profesores el profesor ángelo demonio fue el que más me dejó marcado tanto en mi vida personal como profesional porque porque él siempre lo dijo que él no era profesor él me decía yo soy tu entrenador porque un profesor tú vas y él te dice lo que tienes que hacer un entrenador te dice el porqué te enseña y sobre todo te da el ejemplo de cómo lo debes de hacer y créeme que yo yo por ejemplo fíjate que cuando llegué con el profesor ángelo demonio yo estaba muy gordito o sea yo pesaba 102 kilos y me pegó muchísimo en el ego porque empezábamos a entrenar órale gordo y yo así ay no la verdad digo nunca me cayó gordo pero yo decía ay no manches se mancha conmigo y órale gordo y órale o sea a lo mejor con otras palabras órale pinche gordo y cosas así pero pero créeme que me ayudó mucho o sea por ejemplo me apoyó mucho en eso y yo cuando pasaron como cuatro meses tres meses yo creo y yo llegué a 87 kilos o sea yo bajé 15 kilos estando con él en esos tres cuatro meses este en los primeros meses que yo estuve con él y fue algo muy padre porque porque después me exigía me exigía me exigía y me decía mi hijo ya agarraste condición mi hijo vas bien mi hijo y así me decía mi hijo te la van a pelar en condición porque has agarrado un chingo de condición entonces aprendí muchas cosas de él de verdad me marcó muchísimo me marcó mucho 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 porque a lo mejor es diferente por ejemplo con Rocky Santana porque Rocky Santana yo lo conocí de chiquito entonces yo sí te puedo decir que yo quiero mucho al profesor Víctor lo quiero muchísimo al profesor Rocky sin embargo pues yo era un pequeño o sea te digo yo no me yo no me yo no me mezclaba en sus pláticas porque yo llegaba y pues hablaban de otra cosa porque yo estaba muy niño y por ejemplo con el profesor Héctor pues fue fue otra cosa si me entiendes porque yo ya estaba grande porque ya experiencia porque ya había viajado porque yo ya había vivido entonces con él fue llegar en blandito y la verdad es que hicimos muy buena mancuerna o sea él decía que yo era su alumno favorito ¿no? y eran muchas cosas que 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 él que él me dejó ¿no? y y este homenaje que le van a hacer de verdad yo estoy muy agradecido de hecho tengo una sorpresa por ahí para para la gente que asiste ese día porque me hicieron el tengo el privilegio de tener una de las mallas del profesor Héctor que me hizo favor de regalarme este su hija Carla este me hizo el favor de regalarme las las mallas del profesor y y me dejó tan marcado el profesor que que pues a últimas a a lo último salió siendo mi tío ¿no? porque me acabo de casar con una de sus sobrinas entonces imagínate no pues sí muy marcado y muy este dentro de ti ¿no? ay no no en serio bueno obviamente ya las situaciones personales ya son muy muy diferentes ¿no? diferentes así es pero pero sí pues obviamente nunca yo me imaginé ¿no? ni yo creo que si él estuviera en vida tampoco se hubiera imaginado que que hubiéramos terminado saliendo parientes ¿no? así entonces gracias a Dios te digo hablando logísticamente me me marcó mucho y y bueno este homenaje que le que le van a hacer va a estar muy padre va a valer la pena yo invito a toda la gente de verdad que vaya porque independientemente si cae una máscara o una cabellera pues vamos a dar lo mejor y y y me da a mí mucho gusto regresar a la arena López Mateos que que por ocho años fue mi casa ¿no? me da mucho gusto porque porque la función va a ser en una fecha importante va a ser el homenaje a mi profesor voy a voy a apostar lo más preciado que tengo ¿no? y sobre todo que vamos a estelarizar la función ese día porque está anunciada como elemento especial pero va a ser la lucha estelar de de la noche entonces imagínate ¿no? regresar a un lugar que fue mi casa regresar con un lleno total regresar y apostar mi máscara y sobre todo apostarle en una lucha que pues sé que me va a costar mucho ¿no? porque yo no soy luchador extremo pero de verdad si yo tuviera que dejar mi vida ahí por defender mi máscara yo lo haría y vas contra monstruos extremos ¿no? más que nada o sea no son cualquier perita la que te vas a topar ¿vas por alguien en especial contra quien te gustaría medirte ahí en el centro del cuadrilátero? pues fíjate que con la mayoría ya he tenido luchas o sea ya con la mayoría ya he luchado no voy por alguien en especial honestamente como yo te lo mencionaba hace ratito yo respeto mucho a mis compañeros los luchadores extremos yo los respeto no me gusta a mí la lucha extrema sin embargo respeto y precisamente porque sé que son tan buenos en ese tipo de lucha por eso es que no voy por nadie ¿no? ya yo voy a salvar lo mío y que se hagan bolas de ellos ¿no? o sea lo que yo voy a buscar es salirme de la jaula primero pues la verdad es que es o salvar mi máscara o sea porque a lo mejor si te pones a pensar tengo cierta desventaja ¿no? porque no es mi estilo así es y la verdad todos los que van ahí todos son extremos menos yo ¿sí? entonces lo que si yo quisiera decirte oye voy por por ejemplo por Osiris o por Flystar o por este o por lo otro sería mentirte porque no voy por ninguno porque mis respetos porque ellos son son buenazos en ese en ese estilo que considero que cuando se trata de defender lo propio uno es medio perrucho ¿no? o sea yo siempre he dicho que una que una máscara se defiende como un hijo ¿no? a morir entonces aunque no fuera mi estilo aunque por eso lo estoy haciendo porque no es mi estilo y para mí es un reto no es mi estilo pero sin embargo tampoco soy soy hecho de hace un año o sea Dark Horus tiene una carrera bien sustentada bien cimentada y bien fundamentada ¿no? entonces si es cierto que no es mi estilo si es cierto que son buenos ellos son buenísimos en ese estilo pero yo también no me sé bajar ¿no? y y siempre siempre voy a dar lo mejor de mí y más si es si es por defender lo que tanto lo que tantos años me ha costado así es y pues para ir terminando la plática la entrevista ¿qué qué tiene qué viene para Dark Horus para cerrar este 2021? porque ya tenemos prácticamente encima el fin de año ¿qué qué sorpresas vienen aparte de pues lo que nos tienes para la López Mateos? híjole pues pues realmente gracias a Dios a pesar de estar en terrenos independientes antes de 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 que volviera otra vez el semáforo rojo ¿no? este la verdad es que yo siempre he tenido mucho trabajo o sea gracias a Dios yo lucho dos tres cuatro veces por semana y y me gusta ¿no? gracias a Dios puedo moverme yo en en todos lados aunque ahorita por ejemplo pues estoy de 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 planta con Lucha Libre boom pues yo soy parte del roster entonces estoy con con el fantasma de la ópera al cien ¿no? pero él nos da la oportunidad de trabajar en todos lados o sea yo siempre ando movido en la arena caracoles en Aucalpan en la arena veintitrés de junio en Toluca o sea donde me llamen en la arena gladiador de Chimalpa en la López Mateos por ejemplo en colisión imperial o sea en en todas las funciones que en todas las las arenitas aquí del Estado de México donde me llamen pues yo voy ¿no? el domingo por ejemplo el sábado discúlpame el sábado este voy a una arena en Chimalhuacán que que nunca he ido pero digo me hicieron el el honor de pues de invitarme y pues cómo no este ir y demostrar mi talento con con el los jóvenes talentos que tienen allá entonces eh esperen de mí muchas sorpresas rivalidades se quedaron muchas pendientes este muchas muchas pendientes que a lo mejor pues ya no tiene sentido mencionar porque no se les dio una continuidad por todo este desmán sin embargo eh pueden esperar muchas cosas eh me voy a seguir preparando voy a seguir echándole ganas y y sobre todo eh voy a dar muchas sorpresas muchas 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 sorpresas porque porque vienen grandes cambios y y y sobre todo pues van a haber más esfuerzo de mi parte ¿no? que es con lo único que yo yo puedo recompensar a mi público es que ellos paguen un boleto y yo brindarme al cien por ciento siempre así haya una o diez mil personas ¿no? no y lo vimos eh aquí en en este en la arena Shaolin y creo que fue un combate muy muy interesante como decíamos con tres grandes rivales como son este las las chicas con las que te enfrentaste son son duras son resias las tres ¿no? sí sí son buenas son buenas Chitara pues por ejemplo ella es una de las de las de que también este es extrema ¿no? en sus inicios tiene años que yo la conozco Estrella Negra igual yo Estrella Negra la conozco desde que yo tenía como catorce y quince años Tabata igual la conozco desde hace poco pero pero o sea igual es este es buena compañera y igual es muy buena entonces pues ojalá que se que se hiciera la revancha ¿no? la revancha ¿verdad? sí pues amigos de Lucha Libre entre nosotros él es Dark Horus la verdad un gusto un honor haberte tenido como invitado es una gran persona también debo de decirlo muchas felicidades por esta pues logro también personal que acabas de tener hace unos días y creo que esto también va motivando a uno para que vaya creciendo ¿no? poco a poco en el terreno profesional la vida personal en la vida día a día y pues ahora sí como dicen hay que seguir adelante no sabemos nos está sorprendiendo bastante esta enfermedad que nos atacó de la nada y creo que vienen grandes cosas también para ti como luchador y que se siga destacando Dark Horus muchas gracias yo te agradezco ¿no? y sí como lo mencionas a lo mejor a veces los aficionados no se dan cuenta de todas las cosas personales que uno tiene a veces se les olvida un poquito que uno es ser humano y a mí me da mucho gusto me da mucho gusto pues haberme encontrado una persona que me ama que me apoya y sobre todo que me motiva ¿no? a ser mejor persona como ahora sí que como el nombre debajo de la máscara ¿no? y también como Horus o sea porque a donde va Horus va ella también entonces por eso precisamente quise compartirlo con todos mis aficionados porque pues al final de cuentas va a ser una persona también conocida ¿no? y es padre es padre es motivante y todo eso impulsa y apoya al luchador ¿no? a que quiera buscar más a que quiera tener nuevos horizontes en diciembre nos vamos a León por cierto ya tenemos ahí por ahí una fecha medio confirmada bueno ya está confirmada mi asistencia pero me van a confirmar la fecha entonces yo estoy seguro que vamos a seguir teniendo más trabajo y también por fuera ¿no? entonces pues no nos queda más que echarle ganas y pues siempre tratar de de hacer bien las cosas ¿no? tanto personal como profesionalmente para que ahora sí que dicen que el que obra el que obra el que obra bien no se le pudre el tamal ¿no? entonces a seguirle echando ganas y pues a seguir motivándonos ¿no? para para el beneplácito de la persona y del luchador así es y mucho agradezco perdóname perdóname te agradezco perdóname la la oportunidad que me das de estar aquí en tu canal de lucha libre entre nosotros gracias por fijarte en mi persona para esta entrevista me gustó mucho y pues ahora sí que ojalá que no sea ni la primera ni la última no gracias es lo que le comentaba hace rato te comentaba que tuvimos una colaboración es un chico que que no no se dedica a la lucha libre no tiene mucho que ver con la lucha libre él se dedica a los videojuegos a jugar a hacer streaming de este tipo pero es apasionado es aficionado también a la lucha libre y le dije pues vamos a hacer una colaboración y también me dice lo mismo que crees que me agradó me hiciste sentir bien y creo que es lo que debemos de hacer nosotros como medios de comunicación no hacerlo sentir apapachados que sientan que hay pues también se trata de haber una cierta camaradería entre medios y luchadores porque hay medios que la verdad ahora que estamos más dentro de esto dejan mucho que desear y este y se van más y se lo comentaba él dentro de la transmisión le decía creo que se van a jugar más con el morbo de la gente no no este no le brindan lo que realmente le deben de dar al aficionado y pues es lo que queremos hacer nosotros como medio traerles lo que les interesa que es la lucha lo que hace el luchador dentro del encordado y si el luchador nos quiere compartir un poquito más de ello adelante si no pues hasta donde él también quiera quiera darnos si es que sabes que hay veces que los medios a veces son tan difíciles por ejemplo yo es la primera vez que yo comento un tema personal en una entrevista jamás jamás había hablado de una cosa tan personal así es como el acontecimiento de hace unos días personalmente digamos que ese es un logro personal así es eres de verdad la primera persona que me entreviste que yo le digo sí así así pasó porque porque en lugar de preguntar tú me felicitaste porque eso quiere decir que tú estás enterado de mi carrera y de lo que hago y también yo sería muy hipócrita si tú me dijeras oye felicidades y yo pues de qué porque al final de cuentas yo no hice público o sea no puedo retractarme sin embargo una cosa es a lo mejor decir oye Horus pues felicidades por por tu logro personal y otra cosa es de que cuando vas a entrevistarte oye y tú casado soltero divorciado tienes amante cuando duermo como duermes que comes que eso o sea no entonces hay muchos que solo se enfrascan en esa parte personal y yo te lo juro a pesar de que pues obviamente la persona pues siempre ha tenido vida personal cuando me hacen ese tipo de preguntas independientemente si yo tenía o no tenía siempre decía no me hagas esas preguntas o sea no me hagas esas preguntas o decía no pues mejor siguiente pregunta ¿no? ¿por qué? porque nunca me ha gustado involucrar a la persona con el luchador sin embargo pues uno aprende a madurar uno aprende a madurar y pues como te lo decía más si tienes una persona que te apoya y que apoya al personaje y yo así lo creí conveniente dije pues ¿por qué no hacerlo público? o sea si a mí tanto me llena ¿por qué yo no compartirlo? ¿no? porque no es ocultarlo ¿sabes? pero es ¿por qué separar algo que ella que ella apoya a los dos ¿no? o sea por así decirlo entonces pues gracias de verdad gracias me hiciste sentir bien y pues muchas felicidades de verdad por esta entrevista y pues gracias por la oportunidad que me das de pues estar aquí platicando contigo y otra vez discúlpame si ese día no me regresé para la entrevista pero de verdad te lo juro se me cruzaron los cables y como se me acercó la gente para tomar fotos te lo juro cuando vi que ya nadie me pedía fotos y yo estaba cerca de la salida hacia el vestidor dije no y de aquí soy y me fui ¿no? entonces se me olvidó por completo hasta que me mandaste no te preocupes creo que son son gajes del oficio se va dando todo esto pero mira que gracias a a la tecnología nos podemos acercar también nosotros y poder este entablar diversas pláticas y y llevarle a la gente esto estos momentos estas pequeñas pláticas estas pequeñas entrevistas porque yo es lo que me gusta hacer no hacerlo como una entrevista sino más bien como una plática ¿no? y y por ahí tirar una pregunta ¿no? este es lo que lo que siempre he tratado de hacer por aquí también cuando tuvimos de invitado a Tinebla Junior no me lo comentó y me me dijo que que este era muy buena la dinámica que le agradaba y pues creo que vamos a seguir por esa línea y hasta donde Dios quiera que lleguemos esperemos que lleguemos muy muy alto este y pues trayéndole lo mejor a la gente ¿no? y que los conozca también a ustedes un poco ese lado humano que tienen porque como bien dices son seres humanos tienen sentimientos y viven el día a día así es ¿no? y sobre todo que que tenemos todas diferentes situaciones ¿no? problemas hace ratito tú mencionabas el COVID este a nosotros nos pasó una situación familiar muy fea ¿no? porque el el jueves se nos puso mal a mi hermana bueno de hace meses ¿eh? o sea no creen que ahorita mi hermana se nos puso muy mal el jueves el viernes fuimos a hacerle su prueba y pues salió positiva pasó el sábado domingo y el lunes nos dijeron que nos teníamos que hacer la prueba mi sobrino mi mamá y yo entonces este mi sobrino y mi mamá salieron este positivos y yo negativo entonces pues yo estuve alejado de mi familia un mes ¿no? sí un mes que yo no regresé a casa ¿por qué? porque pues uno tenía que ser el ahora sí que el no infectado ¿no? sí y no sabe en ese mes pues extrañé mucho pues a mi mamá a mi hermana a mi sobrino el no poder abrazarlas el no poder darles un beso el nada más llegar ponerles las cosas en la puerta y irme ¿no? así como si como si uno fuera a cobrar la tanda ¿no? así es como si uno fuera el cobrador del extra mano entonces este fue feo gracias a Dios te digo tengo una persona que me apoya en todo y pues ahora sí que ella fue mi fuerte ¿no? en ese momento que yo necesitaba algo un ángel en mi vida ¿no? yo creo que ella fue mi fuerte en ese aspecto porque si no yo como persona te lo juro te lo juro que no hubiera sabido qué hacer ¿no? entonces pues de verdad gracias y pues aquí andamos no pues te agradezco mucho el tiempo que nos regalas el que te abras también de esta manera creo que hay que valorarlo y te lo agradezco bastante este gracias y que haya mucho éxito que tengas mucho éxito en esa lucha de en donde te vas a meter con unos grandes te digo que tengas mucho éxito porque bien dice un amigo al que le mando un gran abrazo la suerte es para los pendejos ¿no? porque la suerte es quedarte esperando algo que tal vez nunca va a llegar y el éxito es cuando tú vas y lo buscas y y luchas por él ¿no? y creo que este todos queremos yo prefiero tener éxito a tener suerte y este por eso te lo digo así te deseo mucho éxito si sales tú triunfador y te llevas la máscara de alguien que sea este algo que por lo que tú estás luchando y por lo que tú dijiste pues me voy a quedar porque tal vez esto se lo voy a dedicar también a mi profesor ¿no? pues no es la idea que da la idea sí yo también la lucha la lucha créeme que créeme que va a ser para mi profesor como si no si él no tuviera tanto significado en mi vida profesional y personal también créeme que no me metería o sea de verdad te soy honesto no me metería porque es un estilo que respeto ¿no? sin embargo sí quiero darle un homenaje al estilo de él como él lo hubiera hecho ¿no? entonces la idea no es quedarme la idea es a lo mejor darme dos tres chingadazos y salirme ¿no? entonces este pues le voy a echar yo le voy a echar y estoy seguro que yo saldré avante con mi máscara obviamente sé que no la tengo fácil pero te reitero ¿no? son muchos años los que llevo y honestamente no pienso perder tantos años por tres palmadas o sea de verdad no no lo pienso hacer entonces la idea no es quedarme sí va a la lucha dedicada a mi profesor pero y a su estilo pero pero pues la idea es salvar la máscara y y ahora sí que dicen por ahí que es mejor correr que quedarse ahí parado ¿no? así es pues señoras y señores con nosotros Dark Horus conózcanlo véanlo síganlo vean sus luchas si no lo han visto luchar busquen luchas de él porque hay hay y de dónde escoger como él dice tiene muy pocas extremas pero las demás son de gran calidad también yo me gusta empaparme un poco de los personajes antes de realizar las este las entrevistas y pues por eso también hay que hay que ir sabiendo con quién estamos platicando y esta noche es Dark Horus para todos ustedes y muchas gracias por estar con nosotros y gracias a los que nos están viendo un saludo para todos ustedes gracias gracias que estés bien y saludos a toda tu audiencia cuídense mucho y de verdad no 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 se olviden de mí sigan mis pasos que vamos a dar muy buenas noticias próximamente así es y recuerden no bajemos la guardia este este homenaje del que estamos platicando también es para dos personajes que lamentablemente perdieron la batalla en contra de este virus tan tremendo y este y creo que es momento de redoblar esfuerzos a pesar de que estamos tratando de normalizar todo este creo que no era tan adecuado el momento pero pues aquí estamos y no no nos queda más que cuidarnos así es muchas gracias que estén bien buenas noches cuídate hasta luego amigos cuídense mucho y sigan la página denle like denle like al video y suscríbanse a el canal chau